Continúa en el uso de la palabra la diputada Adriana Cáceres. Si hacemos las preguntas más concretas, vamos a tener posibilidad de que Eli pueda responder sobre los temas que nos interesan. Así que les pido eso. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Mónica por organizar este encuentro, a la ministra por participar. Ahí por la reducción del tiempo sería muy importante, Mónica, ministra, que puedan enviar todos los informes, la presentación completa, el análisis de datos estadísticos a la comisión para poder entender con mayor profundidad esta presentación que se está haciendo. En ese sentido, está claro que necesitamos estos canales de diálogo, nuevamente lamento el corto tiempo que tiene la ministra para dedicarnos, y más en un contexto donde esta pandemia está impactando fuerte de distintas formas y de manera diferenciada entre mujeres y varones. Y es en este sentido, ministra, que le comento que diputadas de Juntos por el Cambio presentamos un proyecto de ley que tiene que ver con algo tan simple, que no tiene que ver con una inversión presupuestaria, sino de una decisión política, y que es del Comité de Crisis con Perspectiva de Género. Y en este sentido, ministra, lo que nosotras queremos es que usted esté sentada no solo en mesas de coordinación federales con la provincia de Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, como usted comentaba, sino que esté sentada en la mesa central donde se están tomando las decisiones, y que tiene que ver con el Comité de Crisis, que el presidente Alberto Fernández convocó, convocó a distintos ministerios, pero que sin embargo lamentamos que el Ministerio de las Mujeres no esté presente en esa mesa. Lamentamos que no tengamos como mujeres una voz institucional y de representación que esté analizando, previendo las distintas decisiones que se toman en ese Comité de Crisis que es central, y que en este sentido queremos, ministra, que por favor se pueda avanzar, y esto no requiere de una sanción de este proyecto de ley, que se pueda avanzar desde el Ejecutivo en incluirla usted en esa mesa de representación. Y en este sentido, ministra, contarles que este proyecto también cuenta con el apoyo de ONU Mujeres, con la Comisión Interamericana de Mujeres, con el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, y que este apoyo, que no es partidario, refleja la necesidad y la importancia de que usted esté sentada, además de las distintas mesas de trabajo, en este Comité Central. Y en este sentido, ministra, quiero preguntarle por qué no participa, si considera que es importante la participación del Ministerio de las Mujeres en esta mesa, en este Comité de Crisis. Y por último, si nos va a acompañar a las diputadas de Juntos por el Cambio, en sancionar este proyecto de ley que no tiene que ver solo con el Comité de Crisis actual, sino que también tiene que ver con los futuros comités o mesas de trabajo que se generen a futuro. Necesitamos institucionalizar que en cualquier comité de crisis esté presente el Ministerio de las Mujeres. Y en este sentido, todas las iniciativas sí requieren de un presupuesto, comentaba, ministra, que el proyecto de ley que le señalé no requiere de presupuesto, sino de una decisión política. Y en este sentido, en cuanto a las iniciativas y todo lo que usted comentaba que se está desarrollando, nos gustaría saber cuál es el presupuesto actual del Ministerio, y cuál es el presupuesto que resta para lo que viene del año, si tienen pensado reaccionar recursos para la creación de un fondo especial para las mujeres en este contexto de pandemia que estamos viviendo. Ahí la provincia de Buenos Aires lo creó, pero lamentablemente solo destina menos de 7.000 pesos por municipio, algo que es un recurso totalmente escaso para poder hacer frente a esta emergencia que estamos viviendo. Y por otro lado, ministra, usted mencionó distintas iniciativas que se están desarrollando, pero que lamentablemente como diputada y como argentina, vecina, me entero, en esta presentación creo que no está llegando esa comunicación a los distintos hogares, y es importante que se avance en un plan de campaña de concientización, demostrar las herramientas que están generando y que lleguen a los hogares. En este sentido, ministra, usted comentó que esta campaña, parte de la campaña, se desarrollaba en los medios de transporte. El recurso hoy es muy finito, no abunda, escasea. Y en ese sentido, de más está decir que por la cuarentena, que es preventiva y obligatoria, los argentinos y las argentinas no estamos saliendo masivamente a la calle, con lo cual destinar esos fondos para comunicación en medio de transporte no se entendería del todo, sobre todo cuando las mujeres participamos en mayoría de economías informales, y esta pandemia golpeó muy fuerte a esas economías informales, con lo cual es otra de las situaciones que reflejan y demuestran que las mujeres no están saliendo a tomar distintos medios de transporte. Y en este sentido, pedirle que por favor se destinen los recursos para que la información llegue de manera directa a los hogares. Le comento, ministra, que yo soy de Pilar y en mi municipio no estamos viendo... Diputada, por favor, el tiempo. Sí, 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 ya termino. Y en este sentido, en mi municipio no estamos viendo ningún tipo de comunicación, ni digital, ni territorial. Y en este sentido, pedirle, ministra, que la articulación con la provincia pueda reforzar, que también llegue en un trabajo ordenado con los municipios. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.